Anda, pues, vamos. Así que nos contamos, ya queremos hablar de la noticia. ¿Cómo están? Bienvenido, buenos días. Excelente lunes, buen inicio de semana. Los veo contentos. Están contentos, sí. Oye, ya se está sintiendo mucho el frío, ¿verdad? Yo, bueno, veo mocos por todos lados. Sí, exactamente. Todo el mundo está enfermando. Yo voy a enfermar un poquito. Yo por eso traigo aquí mi... Es que el foro está muy frío. Nomás tu micrófono, mi hija. ¿Por qué? Váyanse de vacaciones para alivianarse. Vale, ¿qué estás? Yo me quedo en su lugar. Conce, ya dijo, ¿eh? Conce, ya dijo. Ya me veo en Navidad y un moqueando ahí abajo del árbol. Oigan, pues, bueno, rápidamente con la información. Les voy a platicar esta polémica que se armó a raíz de esta lamentable noticia que se dio a conocer la semana pasada de este suicidio de una alumna del ITAM. Ella se llamaba Fernanda Michoa Gankus. Es una alumna, fue una alumna que estaba estudiando la licenciatura de Relaciones Internacionales y de Derecho allá en este Instituto Tecnológico Autónomo de México. Al parecer, este suicidio, por lo que dejó ella en una carta póstuma, fue por la gran presión que ella sentía académica por parte de este instituto educativo. Bueno, a raíz de esto se originó gran polémica a través de las redes sociales de gente o de alumnos que apoyaban esta sentir de Fernanda de que de repente es tanta la exigencia de esta escuela que los alumnos pues simplemente pues quiebran, ¿no? Sucumben hasta esta presión que tienen sobre los exámenes y esta presión que tienen por asistir a clases y esta presión que hacen los maestros, los directivos. A un suicidio. Sí, exactamente. Y está la contraparte de gente que dice, a ver, así es la universidad. Así es la vida. Así es la vida en general y así es una universidad de este nivel porque hay que decirlo, el ITAM es uno de los institutos tecnológicos de las universidades más reconocidas a nivel, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Y ahí están estas opiniones encontradas entre gente que dice que sí están de acuerdo con esta exigencia y hay gente que dicen que no, que es todo lo contrario, que el ITAM debería de bajar un poco, no sus estándares, pero sí la presión que ejercen ante los alumnos. Ellos dicen, es que no es normal que la biblioteca está abierta 24 horas al día. No es normal que los alumnos tengamos que tomar algunos medicamentos para calmar nuestra ansiedad cuando llegan los exámenes o cuando llegan estas pruebas tan fuertes. Ahí está este debate. La semana pasada hubo un homenaje precisamente para Fernanda en las instalaciones de este instituto tecnológico. El día de hoy amanecieron en un paro activo de labores y los alumnos redactaron un pliego petitorio de 10 puntos donde decía que querían, entre otras cosas, que la escuela tratara más como la salud mental de los alumnos. Pero te voy a decir una cosa, no son todos los alumnos. O sea, creo que la causa empezó muy bien, desgraciadamente, después de este terrible y lamentable suicidio. Todo lo que querían los alumnos es que hubiera terapias psicológicas o algo en la escuela, ¿no? Entonces ya evidentemente... ¿De apoyo moral o de apoyo psicóloga? Como de apoyo, como hay en todas las escuelas una psicóloga, creo que los alumnos querían una psicóloga. Ahora, ya les dije a los maestros, bueno, no se preocupen, entonces vamos a hacer los exámenes la otra semana. No, porque es que la otra semana no. Bueno, regresando de vacaciones, pero es que qué mala onda. O sea, ya los alumnos están de... Ya no quedaron de... Exactamente. Pero bueno, si eso pasa, perdón, en la escuela, imagínate cuando se enfrenten ya al trabajo, a la vida real, a que necesitas trabajar para comer, para mantener a alguien. Si es una escuela muy exigente, muy exigente, que no es para todo el mundo, pero la vida es exigente. Y el que le entra sabe también. Pero es decir, ellos son los mejores alumnos. Claro. Sí, exactamente. Pues ahí está esta situación ahí en el ITAM. Se quedaron varios hashtags a favor y en contra. Uno en contra, date cuenta ITAM, y el otro era el martes de una gran cadena de cafés por ahí. Entonces, ahí está esta polémica que se está generando. Pues vamos a ver en qué termina. El ITAM ya ha sacado varios comunicados de prensa. ¿Cuál es la postura? La postura es que no van a bajar sus estándares, pero sí van a ayudar a tener una... Apoyo psicológico, ¿no? Ya tienen un apoyo que lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer por Internet, y que tienen psicólogos o gente que los está ayudando y los está acompañando a lo largo de este proceso. Pero pues bueno, ahí está esta situación. Por lo pronto, el ITAM el día de hoy está en paro activo de la muerte. Perdón, rapidísimo. ¿No va a haber exámenes ya finales? No, se supone que sí. Tengo entendido que los hermanos que quieran presentar exámenes lo pueden hacer. Pues debería ser así. Debería ser así, pero pues bueno, ahí está la situación en el ITAM. Mientras tanto, vámonos. Con otra información les voy a platicar una historia bonita de estas que nos gustan aquí en Sale el Sol. Y es que justamente estamos platicando de estas como efectos que tienen las redes sociales, que muchas veces ya entras y es pura agresión, pura grosería, puro bullying. Nada más también ya no quién se las haga, sino quién se las paga en las redes sociales. Está cañón. Pero afortunadamente todavía hay estos buenos casos que nos llenan el corazoncito. Y les voy a platicar la historia de Don Beto. Don Beto es un albañil que trabajaba como un trabajador eventual en una construcción en Loreto, allá en Baja, California Sur. Él trabajaba ahí junto con alguien que se hacía llamar paramédico, que se llama Fernando Amador Escobar. Este cuate, por alguna razón, convenció a Don Beto de sacar un préstamo a su nombre. Y Don Beto le acompañó a esta institución bancaria y sacaron un préstamo de hasta 20 mil pesos y aparte un celular. Este cuate le dijo, no, Don Beto, cuando usted llegue la primera mensualidad, usted me habla y yo vengo en la paga. Cuando Don Beto buscó a este señor, ojo dormiga, ya se la había pelado, ya no supo dónde quedó este cuate. ¿Don Beto lo ayudó? Don Beto lo ayudó, sacó el crédito al nombre de Don Beto. Este cuate se quedó con el dinero y con el celular y le dejó la deuda a Don Beto. Don Beto entonces de repente dijo, pues ya me dejó con la plata. Oye, si yo estaba juntando para comprarme un triciclo, vender cosas en la calle y así juntar dinero para mi retiro y ahora voy a tener que pagar la deuda. Afortunadamente, América Leal, una conocida de Don Beto, sube este caso a las redes sociales y explica todo lo que pasó. No les quiero decir cómo se volcó la gente para ayudar a Don Beto. No solamente juntaron los 20 mil pesos que necesitaba Don Beto para pagar esta deuda, sino que juntaron 70 mil pesos. Llegaron depósitos de 50 pesitos, 20 pesitos. Todo suma para ayudar a Don Beto, pero depósitos que llegaron de todas partes de la República Mexicana, de Estados Unidos e incluso hubo depósitos de Uruguay. Imagínense todo para ayudar a Don Beto. Y el ratero este. No saben dónde está. No, no. ¿Cómo se llama? Debo haber cámaras en la institución. A ver, se busca. Se están revisando y viendo a este compa que le hizo el fraude a Don Beto. Pues ahí está la foto, mira. Ahí está la foto. Nosotros lo tenemos que tapar por cuestiones legales. Y porque está re feo. Y porque está re feo. Pero de verdad, si alguien conoce a Fernando Amador Escobar y les pide lana, mejor alejense. No, mejor que lo busque la policía y que lo agarren por fraude. Tiene que haber denuncia. Porque aquí, todo México, somos, todos somos Don Beto. Sí. Oye, ¿y Don Beto qué dijo? Mira, Don Beto así de esta manera agradece. Vamos a escuchar. A ver. ¿Qué le quiero decir a toda la gente que le ha apoyado? ¿Qué le quiero decir a toda la gente que le ha apoyado? ¿Qué le deseo? ¿Qué le deseo? ¿Qué le vas a enviar? Pues esto, hermano. ¡Ánimo, Don Beto! ¡Vamos, Don Beto! ¡Te queremos, Don Beto! ¡Te queremos! El que obra bien, le va bien. Y mire, todas las personas que se cayeron con su laneta, la vida se los va a multiplicar, el universo se los va a multiplicar en muchas, muchas bendiciones. Y hay que rescatar eso de los mexicanos. Porque todo el tiempo nos estamos quejando, que se iniciaron, no sé qué. También tenemos una parte buena, muy bonita. Total, para eso. ¿Qué le deseo de las redes sociales para eso? Para esto sí me gustan las redes sociales. Exactamente. Para unirnos y así. Oiga, rápidamente, esto ya lo habíamos practicado aquí en Desminuzando la Noticia. Primero de enero, fecha límite, ya no se van a utilizar bolsas de plástico aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Esto es... En ningún lugar. En ningún lugar ya no te tienen que dar, porque si no, los establecimientos se pueden hacer acreedores de una multa de hasta de 168 mil pesos. Qué buena noticia. Qué permercado. Pero tenemos que llevar nuestras bolsitas también. O sea, tiendas estas de conveniencia, departamentales, todos lados ya no te van a poner los botes especiales para lo orgánico, lo inorgánico. Pero cuando se los des de la basura, ¿tiran sin bolsa o cómo es? Sí. ¿Directo? Ya no va a existir ni siquiera las bolsas de basura negras. O sea, yo me refiero para... Ya no la podemos comercializar ni distribuir. Pero ahí cómo le vamos a hacer. Es una buena pregunta. Yo voy a sacar plásticos que no sea... O sea, un plástico que sea reciclable. Yo voy a sacar... Voy a hacer mi negocio. Ya se lo hace. Ahí está. Tranquilos, tranquilos. Ahí está. No lo hace de Charly. Bueno, hay que decirlo. Esta disposición no va a ser... No van a multar a la gente que use las bolsas de plástico. Solamente a los establecimientos que la comercialicen y la distribuyan. Así que esta ley tiene miras para que en el 2021 ya lleguemos a un punto donde no utilicemos ningún tipo de plástico. Está padre. Ni vasos, tenedores, mezcladores, popotes, nada. Está increíble. Increíble también lo que te tiene Mario Banucci. A ver, ¿qué nos tiene? Porque yo sé que dices, ¿qué nos va a pasar esta semana? ¿Qué nos va a pasar, Paola? ¿Quieren saber? Sí. Mario Banucci, ilumínanos. Siempre tiene todo lo mejor, ¿eh? Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.